Johnny Murillo, padre de familia de un estudiante de la institución educativa Carrasquilla, esperó más de tres horas para recibir la ración del programa de alimentación escolar. No, desorden total. Los meses anteriores tengo entendido que entregaron a los profesores y de hecho era de manera muy fluida, pero hoy ha habido mucho desorden, mucha demora, mucho retraso, yo creo que ha faltado coordinación. Pero nos tocaba ir allá y posteriormente que no, porque el horario lo cambiaron, los profesores mandaron el horario de 10 a 11 séptimo y ya acá ellos, los del país, lo cambiaron y entonces eso es lo que ha permitido aglomeración y no rinde, y no avanza la fila. Y no es bueno por lo que te dije anteriormente, por motivos de la pandemia. Estamos expuestos a salir contagiados con esto. Desorden, retrasos y la falta de planificación son quejas reiteradas de los padres de familia. Pues hoy me pareció como muy congestionado, pero las otras veces ha sido muy bien. Pero hoy si no me, muy demorado. No, pues hoy me pareció muy tedioso por lo que había aglomeraciones en la entrada y pues anteriormente cuando uno llegaba estaba bien organizado y no se demoraba uno nada, a máximo unos 10, 15 minutos se demoraba. ¿A qué hora lo citaron el día de hoy? De 11 a 12. Y esta es la hora que estamos copando lo que le tocaba a noveno, que es de 12 a 1. ¿Cuánto tiempo demoró usted más o menos para poder ingresar el sitio? Casi como una hora. Asiento la fila en la puerta. Viviana Valencia, por ejemplo, llegó a la institución educativa ubicada en la zona norte a las 8 de la mañana y solo hasta después de la 1 de la tarde pudo recibir la ración escolar para su hijo. No se justifica que uno de acá es de las 8 a esta hora que es la 1 y todavía no nos hayan entregado el mercado. ¿Normalmente esto pasa siempre que ustedes vienen? No, cuando le entregaron los profesores era más rápido. Ahorita que solo lo está entregando el PAE, mire lo que pasó. ¿Y hay aglomeración? Claro, de muchas personas. La recomendación de los padres de familia al operador del PAE es a mejorar su planificación y horario de entrega. No que mantengan la misma organización que había anteriormente, que uno llegaba y estaba todo bien organizadito y se podía despachar a la gente rápidamente. De tal forma poder estar la entrega de manera fluida y así evitar congestión, ya que estamos en una pandemia. Ante las múltiples quejas, el secretario de Educación de Quibdó informó sobre las medidas que se implementaron para evitar aglomeraciones. Entonces, lo primero es, por favor, cumplir con los horarios establecidos para las entregas, que esto se los hace llegar previamente el rector o el coordinador del establecimiento educativo. Si todos cumplimos, nos va mejor recordarles a todos los padres de familia que para todos los que estén debidamente registrados en el CIMA, alcanza la alimentación. Igualmente, respetar las distancias. Si llegamos a un establecimiento educativo y está el personal en la fila, por favor, tomemos los dos metros de distancia sin ningún inconveniente. Respetemos eso, tenemos que autocuidarnos nosotros mismos porque cada uno es responsable también de sus propias actuaciones. Y en sentido también, con el operador del PAE, le hemos venido recomendando y vamos a reiterarlo a ustedes, lo hemos hecho también a través del programa Profe en tu Casa, de que necesitamos que en algunas sedes, algunos establecimientos educativos, el número de personas que estén allí destinadas a la entrega de la ración para preparar en casa se ha incrementado porque sabemos que en algunos momentos no es suficiente y si hay mayor personal, entonces esto va a hacer que fluyamos más rápido el proceso. Igualmente, queremos recordarles a todos los padres de familia y acudientes que en el lugar donde se entrega la alimentación, siempre hay unas personas de la interventoría que son las que están revisando y mirando después de que se cumpla el proceso. 322-608-8329, ese es el número telefónico de la interventoría PAE, línea de atención al usuario, que en todos los procesos de entrega ellos están con una camiseta blanca y con una cintica azul, Elbis Córdoba aclaró que las raciones que no se entregaron en meses anteriores ya no se pueden reclamar. Si en un transcurso de tiempo de la entrega no se hizo la solicitud del material de entregar, ya no va a ser posible porque se debe seguir el procedimiento para el pago también del operador del PAE. Entonces, el operador no se puede pasar de 10 días después de hacer la última entrega. Los colegios que están en la agenda para este 29 de julio son la sede anexa a la Institución Educativa Antonio María Claret, sede Avenida Bahía Solano, La Paloma y el IPPCH. Para el 30 de julio, la Institución Educativa Normal Superior Manuel Cañizales, sede principal, la Institución Educativa de Enseñanza Media. y para el 31 de julio, la sede anexa a la Institución Femenina de Enseñanza Media.